Estamos aquí en una cita más, en este espacio donde somos cómplices, donde podemos hablar acerca de la sexualidad y de todas esas dudas, preguntas y cuestiones que nos haces el favor de compartirnos a través de nuestro correo, de nuestra página de Facebook. Estamos impulsando nuestra página Sexo con Roberta porque, bueno, lo sabes que ya teníamos nuestra página donde estamos en comunicación y, bueno, lamentablemente Facebook no las ha retirado, por lo que te invitamos a formar parte de esta comunidad que estamos creando y creciendo, Sexo con Roberta, búscanos así como tu programa de televisión en Facebook porque a nosotros nos encanta escucharte, por supuesto conocer tus preguntas y todas esas inquietudes que tú tienes. De ahí tomamos lo necesario para poder preparar estos programas que puedan serte de utilidad para conocer un poco más acerca de eso que todos queremos disfrutar, de la sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, con el placer de poder volver a tener otra cita contigo, de volver a ser tu cómplice y de compartir este espacio Sexo con Roberta. Hoy justo vamos a platicar de algo que puede ser la fantasía de muchas personas, pero que también puede ser el temor de otras tantas y aunque creo que la mayoría de las personas, aunque sea en fantasía, quisieran poder llegar a serlo, no todas se atreven a tener sexo al aire libre. Y efectivamente hay diferentes lugares, formas y aquí como siempre en todo lo relativo a la sexualidad, la creatividad siempre es lo más importante. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a que cuando tenemos un encuentro erótico, este sea debajo de las sábanas, en nuestra cama, quizá a lo más que podemos llegar en algunos momentos es a cambiar espacios en nuestra casa. ¿Cuántas veces te has dado la oportunidad de salirte de este encuadre, de estar en otro momento, en otro lugar, de disfrutar quizá aquello que te atrevió a hacer cuando adolescente? Hoy platicaremos acerca del sexo al aire libre. Y quiero decirte que no es poco común, quizá es más común de lo que comúnmente has pensado. Fíjate, entre el 32% y el 57% de los estadounidenses admiten haber tenido relaciones al aire libre. El 33% dicen que lo hicieron en una playa o en casa de un amigo, 37% lo hicieron en una casa de campaña y 42% en un parque, 49% en el bosque o campo, 54% en el agua, ya sea en la playa o en la alberca, y 80% en el automóvil. ¿Cuál de todas estas puedes decir que ya le pones una palomita porque ya lo hiciste? El auto, la alberca, el mar, el bosque, el parque, alguna casa de campaña. De esto vamos a estar platicando el día de hoy. Y hoy básicamente te vamos a decir cómo hacerlo y qué cosas tener presentes y cómo ir considerando que esto pueda ser una actividad divertida, por supuesto, placentera y sin consecuencias. Para eso me complace recibir en el estudio a la psicóloga Consuelo Castro, quien también tiene formación en sexología y es una colaboradora de sexo con Roberto. Bueno, siempre es un placer platicar con Chelito y hoy viene aquí a platicarnos y a darte estos puntos que podemos decirte que si los sigues es muy posible que disfrutes de esta nueva aventura erótica. Chelito, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Roberta. Buenas noches. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Finalmente, el darte cuenta o atreverte y tomar riesgos nos da algo diferente en nuestras vidas. Es una diversión totalmente distinta, algo que en ocasiones no nos arriesgamos, no nos atrevemos a vivirlo. Y por qué no, de vez en cuando, siempre y cuando no le faltes el respeto a terceras personas y vivir la experiencia. Y fíjate que justo en esa parte de no faltarle el respeto a terceras personas, creo que aunque no hay grados específicos, porque pues no hay alguien que pueda decir que tiene la autoridad en ese sentido, podemos decir que hay diferentes lugares y diferentes prácticas. Quizá una de estas es cuando todavía está dentro de un perímetro y parámetros que todavía están bajo tu control. Por ejemplo, pudiera ser el patio de tu casa o quizá el frente de tu casa. Hay lugares donde todavía de alguna manera puede ser íntimo, es un poco expuesto en contacto con la naturaleza. Sin embargo, no incluye ese componente de propiciar que los otros te vean o el peligro que implica que alguien pueda llegar a cacharte. Así es. Y nosotros somos observadores, Roberta, nos damos cuenta que esto es muy común en los parques. Es cuando más vemos a las parejas acostadas en el césped, jugando, bromeando, pero entre juego y broma está el juego erótico de ellos. Y obviamente por algo se empieza, Roberta, por estar de alguna manera tocándonos, besándonos, tener el contacto, Roberta. Y fíjate que también otro tipo de lugares que yo he visto son los centros comerciales. En los centros comerciales sí se da mucho en donde la parejita está, pues finalmente busca un lugar donde va a ser un rincón, donde estemos menos expuestos, donde exista menos gente, pero en ocasiones ellos no se dan cuenta como están tan metidos en lo suyo que no se percatan, que están a la vista y que finalmente los estamos observando, Roberta. Y fíjate que justo estoy ahorita en el proceso de realizar una tesis para mi doctorado que me gradué la semana pasada respecto a por qué es que los jóvenes siguen saliendo con infección de transmisión sexual, siguen presente la prevalencia de embarazos, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos para la educación sexual. Entonces, estoy actualmente dando pláticas en secundarias y en preparatorias, y si la preparatoria de tu hijo quiere participar de este estudio, pues bueno, llámanos 681-1993. Y les preguntaba yo dónde lo hacen, ¿no? Porque tú sabes que cuando está chavito, pues la realidad es que el primer limitante, bueno, pensando que ya pasaste toda la historia y tomaste la decisión, siempre es el dinero. Entonces, regularmente creo que ellos son los que más estilan el sexo al aire libre, porque bueno, no tienen los 200 o 300 pesos que te cuesta el motel, aunque sabemos que hay hasta de 150, ¿no? No sabemos qué tan limpios. Pero ellos hablan acerca del cine, del parque, los centros comerciales, los patios de la escuela, como lugares donde frecuentemente viven más esos encuentros eróticos. En los carros también lo podemos ver, ¿no? Llega un estacionamiento y de repente llegas y te estacionas, este carro está medio raro, ¿no? Entonces, de repente hay movimientos que dices, ¡guau! O sea, y puede suceder, ¿no? Y es muy válido, y es bronca de ellos, es problema de ellos. Pero finalmente que no sea en un lugar muy visible, porque, o sea, puede pasar un niño, puede pasar una persona donde, pues, no lo va a aceptar, no cualquiera puede aceptar este tipo de situaciones. Quieres que tener una mentalidad donde, ok, o sea, es tu problema y yo respeto, ¿no? Si tú decides y tú eliges hacerlo en el carro, en el estacionamiento, en el parque, en la playa, pues, ajá, es bronca tuya, pero saber, ¿no? Hacernos a un lado. Fíjate que esta parte me parece interesante desde otra perspectiva. El lugar donde está mi casa es una privada, entonces, pero es una privada que no tiene restricción para el acceso, o sea, solamente es una calle cerrada, ¿no? Fíjate que es tan común, pero tan común ver los carros el fin de semana, y son carros que obviamente no son de las personas que tú conoces. Y luego, ya sabes, no llegas, entonces, cuando es periodo de frío, luego se empañan las ventanas. Entonces, pareciera que incluso a veces no nada más es el hecho de no tener dinero, sino de esa parte de permitirte vivir una actividad. Y aparte, hay lugares que ya por su ubicación geográfica o por tradición, incluso se utilizan en esto. Y yo no sé si tú sepas, pero hay ciertos códigos que entre ellos mismos se hacen, ¿no? Hay lugares donde está la pareja utilizándolo y entonces está la fila de los carros y se hacen un cambio de luces para evitar que la persona pueda ver, o sea, cuando tú ya vas saliendo, tú lo que no quieres como hombre, en teoría, ¿no? Es que se vea hacia el interior del carro. Entonces, a través del uso de las luces para que los que entran y salen, y hay espacios donde hay ciertas convenciones sociales y las personas saben que ese lugar es un lugar al que puedes ir y estar tranquilamente. Así es. Y tú recuerda, en nuestras épocas definitivamente nos pasamos la voz, los comentarios, escuchamos de que en tal lugar hay menos restricción, puedes estar más a gusto, de hecho, hasta con bebidas alcohólicas, como quieras, ¿no? Anteriormente se podía vivir más esto, ahorita te tienes que dar las mañas para poder de alguna manera experimentar, porque ya no es algo que lo puedas experimentar con tanta facilidad. Fíjate que es cierto eso de las mañas, sobre todo por la seguridad. En algunas nos escuchan en diferentes y nos ven en diferentes países, pero aquí en la ciudad de Tijuana hubo un tiempo en el que las personas solían utilizar estos momentos para asaltarlos o secuestrarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es importante reconocer que el ambiente social determina un poco cómo es que tú te puedes ir llevando. Y creo que una fantasía para la mayoría de las personas es la playa. Justo te puede ofrecer esto, o sea, estar totalmente en contacto con la naturaleza, pero bueno, no dejemos a un lado todos los inconvenientes, que puede ser desde no estar al tanto, cómo cambia la oscuridad y qué puedes percibir de quienes se acercan o no. Y por supuesto que, bueno, la arena se siente como puede ser incluso muy rasposa en algunos lugares. Roberta, pero las texturas tienen que ver mucho para la sensibilidad de nuestras pieles y sobre todo el permitirte contactar y sentir, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor para nosotros puede ser la arena muy rasposa, pero en el momento de la acción, en el momento del temperamento, no te percatas ni de la arena, ni del pasto, ni de la piedra, ni de la tierra absolutamente, ¿no? Pero sí es importante que de repente nos demos la oportunidad de también tener el contacto con lo que estoy tocando y a veces hasta te puede ser algo erótico o algo que te puede motivar o excitar a que las cosas sean diferentes. Y que finalmente yo creo que un elemento importante es perderle o quizá no darle tanto peso. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te ensucies, pues te lavas, ¿no? O sea, que a lo mejor se llegue a dañar un poco la ropa porque se moja o se daña o se raspa. Pues bueno, nada más asegúrate que no sea quizá la blusa favorita, pero ¿por qué no permitirte en este tipo de actividades donde puedes estar desde la sensación que te da? No es lo mismo térmicamente estar desnudo o desnuda en un lugar cerrado a estar en una situación abierta donde puedes percibir el contacto del aire con tu piel, donde puedes percibir la brisa, ¿no? Todo esto que de alguna manera va sumándole elementos al encuentro erótico y que lo puede hacer mucho más divertido. Y esta parte que me parece muy importante y trascendental, que es la complicidad con la otra persona. Roberta, para mí es muy importante y yo lo he escuchado en varias parejas donde también es sumamente, tiene que ver algo el clima. Ok, bueno, vamos a una lunada. ¿Cuántas lunadas no te vas a contar en la playa? Y obviamente el lugar, el entorno es ideal. No es malo que te vayas a una lunada, que pongas tu caseta de campaña, unas copas de vino. Hay gente que prepara todo esto, ¿no? Y vivimos algo diferente. Sí se arriesgan, pero tener esos riesgos con la seguridad de que voy a estar en un lugar donde finalmente no puedo ser afectado. Sí puedes darte la oportunidad y saber dónde, es donde, ok, es una fantasía, pues adelante, háblalo con tu compañero, con tu compañera, pónganse de acuerdo y vivan esa fantasía. ¿Qué me dices de los aviones? O sea, ¿cuánta gente en su fantasía dice, me gustaría hacerlo en un avión? O sea, a lo mejor vas a tener, sí, vas a tener sexo, pero no es un encuentro erótico, no es una relación afectiva. No, porque es algo rápido, donde, o sea, simplemente es la emoción, la adrenalina. Claro, pero justo eso tiene que ver con cómo se conjunta con la complicidad y, bueno, idealmente la fantasía, el cliché es en el avión, pero la realidad es que, bueno, también los camiones son toda la onda, ¿no? O sea, hay quienes no tienen la oportunidad de, el avión que tiene, pues, su cubículo cerrado. Creo que eso sí es importante que lo sepas, bueno, o sea, si tienes la oportunidad de aprovechar, hacerlo en un camión, hazlo, pero siempre tienes que tener presente quienes están alrededor tuyo. Ahorita se me viene un recuerdo de, en un centro comercial en Estados Unidos, este, en un baño, en un baño de mujeres, así es, efectivamente, entras al baño, de repente empiezas a escuchar gemidos y, ay, caramba, o sea, posiblemente son mis nervios, ¿no? Ok, sale la muchacha y a los cinco minutos, ajá, sale el muchacho, entonces, ya no hay, o sea, y es algo que dices tú, ay, o sea, que atrevido, ¿no? Y corren el riesgo y es su bronca y es su problema, pero ya ahorita, o sea, buscan la manera de hacer las cosas, ajá, donde ellos se sientan, pues, bien, ¿no? A lo mejor puede haber sido una fantasía, a lo mejor fue el momento. Sí, pero sí que eso me da mucha risa, porque lo que les voy a platicar. O sea, nosotros pensamos como desde la parte de la pareja, pero también está la otra parte interesante de las personas que lo ven. Pues imagínate las personas que trabajan en los baños, cuántas veces no se habían topado con esto. Y también la forma de reaccionar, ¿no? Hay personas que son así como curiosas y van, ven, musmean, porque también está la parte donde puede serles excitante. Está la otra persona que son punitivas y que es así como que voy a esperar a ver a qué hora sales o te voy a tocar hasta que salgas y voy a acusarte con tal y tal lugar. Y habrá las personas que es así como, ay, me da más pena a mí que a ellos, ¿no? Que ya se vayan del lugar. Pues finalmente es como que, ok, sigues tu camino, entonces ellos creen que uno no se percata y que no te das cuenta, pero pues ni te afecta ni te beneficia, simplemente es de que pues te quiero traer vidas, ¿no? Y mis respetos para lograr llegar a un baño de damas y meterse en caballero y finalmente pues hacer lo que era su objetivo. Y regresamos después de esa pausa comercial que todavía no terminamos de cumplir, nuestro objetivo de decirte cómo tener sexo al aire libre. Y por supuesto que esos son algunos de los lugares, ya decíamos el baño, pero ¿qué decir del cementerio? Bueno, es que no sé, ¿no? Hay como cierta parte del respeto por los otros, pero también se me figura estos días que acaban de pasar, el día de Halloween y el día de muertos, yo sí lo estuve pensando, dije, ¿cómo sería, no? Pero bueno, claro, ese sería de los peores días para ello. Pues finalmente hay gente que sí se arriesga, Roberta. No podemos decir que no tomarán los riesgos. O sea, hay gente que sí lo va a hacer, que no se da cuenta del lugar o le toma la importancia al lugar, sino que se deja llevar por el momento y el ambiente, ¿no? Y si es acorde y es adecuado y ellos lo deciden, pues puede darse ese momento erótico, Roberta. Fíjate que justo hablando de esta situación de cuántas personas lo hacen, los lugares donde se sabe que sucede con más frecuencia es en Nueva York, en Vancouver y de San Francisco, en playas de Vancouver y San Francisco y también en Nueva York. Esto es comunes, son ciudades donde son muy comunes. Pero llega a ser tanto que en Ámsterdam, a partir del 2008, en un parque, ya permiten tener relaciones sexuales. Entonces, hay ciertas restricciones. La primera es que, pues, te tienes que llevar tu basura después de terminar, lo cual me parece muy bueno. Aparte, higiénico, por favor. Y esto es en cualquier lugar, no nada más en el público. Por Dios, no dejen la basura, que las demás personas no tienen la necesidad de compartir este tipo de situaciones. Dos, no se puede tener relaciones sexuales en o cerca de la zona de juegos y de los parques infantiles. Y tres, solo se permite tener relaciones sexuales en la tarde. O sea, es antes de anochecer, pero no antes. O sea, es como cuando empieza a descender. Y es algo que está en vigencia desde el 2008. Estamos hablando de que hace cinco años es legal y totalmente permitido que en el Parque Bondel, en Ámsterdam, se tengan relaciones sexuales. Fíjate que ahorita que haces este comentario, se me viene a mi mente uno de esos viajes por un parque de Nueva York. Hay horario, Roberta, hay un horario que después del atardecer, a las seis, siete de la tarde, hay varias parejas donde está permitido tener relaciones sexuales. Y se ve y se vive como si no fuera algo anormal, ¿no? Pero finalmente se permite. Pero también me tocó en el centro de Nueva York, en algunos lugares, donde tú quieres entrar al baño, inclusive hay un guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque había ocasiones que se metían las parejas al baño y finalmente tardaban ahí demasiado. Entonces, ahora es como que está el guardia de seguridad en los cafés, porque ahí es muy común que existan muchos cafés, y está cuidando cuántas personas van a entrar al baño. Y finalmente entra la mujer y posteriormente sale la mujer y el hombre. Entonces, es una precaución. Pero la otra cara es donde en un parque, ahí mismo en Nueva York, tú puedes tener relaciones sexuales después del atardecer. Creo que hay un horario después de las siete de la tarde. Y cada quien escoge su lugar, ¿no? Su riconcito. Así es. Y fíjate que hay lugares donde no es delito a excepción de cuando te llegan a cachar. O sea, si alguien te ve, y ahí sí empezamos en un tema que a mí me parece siempre básico y necesario tener presente. Una cosa es lo que tú decidas hacer contigo mismo, con tu cuerpo, que esté en acuerdo con otra persona. Y la otra que sí creo que no tenemos derecho a hacer es involucrar a alguien más. Independientemente de que haya personas que les gusta ver, eso es otro tipo de situaciones y otro tipo de lugares. O sea, hay lugares, como ya lo decías tú, bueno, donde en esa situación las personas ya saben que se van a encontrar. Pero sí hay momentos en los que nosotros desconsideramos a la otra persona y decimos, ay, pues si me ve no me importa. Y sí tenemos que tener presente que hay lugares que tenemos que respetar, sobre todo cuando nos podemos exponer a niños que todavía no tienen la madurez para entender las cosas. Así es, Roberta. Tener esa visión, ¿no? Que posiblemente a lo mejor puede ser mi necesidad, donde yo quiero vivir una fantasía, pero también donde tengo que respetar. Porque un parque, obviamente, sabemos que es para que puedas caminar, que puedas hacer ejercicio, llevar a tus hijos a los juegos, divertirte y encontrarte con una situación de esa manera, pues para un niño puede ser muy impactante. Tener esos cuidados, donde no es malo que tú tengas relaciones sexuales al aire libre, pero sí tienes que cuidar a lo que está a tu alrededor, no faltar el respeto a las personas que están a un lado. Y en ese sentido, creo que una buena recomendación sería disfrutarlo, permitirte la sorpresa. Creo que la sorpresa es un elemento muy importante para mantener esta intencionalidad y lo que comúnmente llaman como la llama encendida en una relación de pareja. O sea, cuando ya haces las cosas cotidianamente y no te permites salirte de ese lugar y buscar nuevas oportunidades, pues de alguna manera el interés decae. Entonces, sí, esto de la sorpresa, de crear el ambiente entre los dos, suena muy sexy. Sin embargo, también sería importante si consideras que a lo mejor es solamente como una actividad de calentamiento. O sea, no tiene que necesariamente terminar en coito. Y esto es porque a veces hay situaciones en la circunstancia que te lo impiden o personas a las que sería importante no lastimar o obligar a que vean, porque eso sí es un delito, obligar a otras personas a que lo vean. Y entonces, practicar y disfrutar todo lo demás y bueno, llegar a casa a terminar ya el encuentro en sí, un coital. Más bien lo que nos podemos encontrar en los parques, y es muy común, Roberta, es que suban las temperaturas, que suban las temperaturas, pero ya tener una relación con un coito finalmente al aire libre, o sea, es difícil que puedas verlo o que puedas darte cuenta, pero sí hay ese intercambio de besos y caricias y donde la temperatura puede subir y lo ves en los jóvenes. Esto es muy común en los jovencitos de secundaria de prepa, inclusive las personas que están experimentando una relación extramarital. Lo puedes ver, Roberta, pero nada más puede ser como el calentamiento o se suben las temperaturas, pero uno pasa de ahí. Sí, creo que de esta parte, incluso también es parte como hasta de la sensualidad. O sea, hay momentos en los que puede ser muy, muy, muy obvio, explícito, incluso al grado en que a alguien le pueda parecer obsceno, pero si es en la intimidad de tu pareja, está bien, porque son acuerdos que se llevan. Sin embargo, tienes que tener presente que cuando estás en un lugar público ya no tienes todas las posibilidades sobre tu puño y puedes estar en el peligro de que alguien más lo vea. Y entonces tiene como una implicación tanto legal como una implicación de, bueno, ¿por qué? No sé, se me ocurre que puede pasar un niño y un niño no tiene por qué ver algo que ni siquiera tenga la capacidad de explicar, o su mamá poderle responder. Entonces, sí creo que debes de mesurar qué tipo de actividad vas a hacer en función del lugar en el que estés. No todos los baños son iguales, no todos los parques son iguales, no todos los salones y las playas son iguales. Lo puedes tomar como una parte de la seducción, Roberta, donde, ok, bueno, vamos a empezar a seducirnos y finalmente llegamos a casa y pueden pasar muchas cosas cuando estamos hablando de parejas, pero en ocasiones los recursos de circunstancias no nos lo permiten, ¿no? Porque estamos hablando, si tú te vas al parque y eres observadora, finalmente estás hablando de gente muy joven, de niños de secundaria, de preparatoria, o personas que, pues, finalmente no tienen los recursos para ir a pagar a un lugar y pueda tener una relación, pues, efectivamente, pues, placentera, ¿no? Fíjate que creo que en esta parte de tener relaciones al aire libre o, este, en público, ¿no? Hay como dos situaciones, una donde puede surgir desde la sorpresa, que ya lo decías tú, a lo mejor va saliendo del antro, ¿no? Y, este, o en alguna situación y te prende la calentura y tú dices, bueno, ya no aguanto, quiero llegar a algún lugar o quiero juguetear y entonces puede ser como de sorpresa pero hay otros momentos en los que sí lo puedes planear y eso también resulta como una parte padre tanto para ir fomentando la complicidad en la relación de pareja que ya hemos dicho en este momento que es muy importante como el hecho también de ir incrementando la temperatura porque sabes que estás planeando algo entonces, tener precaución y precauciones básicas como puede ser llevarte una toalla o tener una cobija si puedes traer una cobija en el carro, ¿no? por si de repente se te ocurre en un otro lugar preparar el espacio donde pueda ser a lo mejor darte un paseo por el parque o por esa playa para decir, mira, puede ser en tal esquinita tal, o sea, esa parte donde se empieza a compartir también surge un efecto candente muy agradable. Y mira, Roberta, la clave, tú lo mencionas, la complicidad es muy importante en una relación de pareja y la comunicación, ¿no? donde finalmente los dos vamos a disfrutar en el momento donde los dos estamos de acuerdo y pues lo que salga, ¿no? Siempre y cuando no te dañe y no te lastime y no te falte el respeto y no esté exhibiéndote o te esté utilizando y de alguna manera pues tú te sientas mal. Pero cuando ya estamos hablando de complicidad pues es fabuloso, Roberta, porque eso quiere decir que los dos están entendiendo y que los dos tienen una vida sexual plena. Y fíjate que esta parte de la complicidad también incluye otro tipo de elementos, por ejemplo, prepárate para la ocasión, ¿no? Vístete para la ocasión. Por ejemplo, de repente las mujeres luego traen pantalones, ya sabes, súper encerrados con el cíper y el cinto y luego estos zapatos. Ay, no, bueno, es que hay unos zapatos que planos son antirrelaciones sexuales que es complicado quitarlos, ¿no? Pero si ya vas con esta idea, pues bueno, un vestido puede ser una buena alternativa, ¿por qué? Porque no necesariamente pone en evidencia, no te pone en desnudo, pero bueno, te permite levantarlo y fácilmente tener acceso al área porque ya lo decías tú, muy posiblemente es un encuentro erótico más que tener toda una sensación y una celebración, ¿no? A lo mejor finalmente lo que van a tener es un rapidito, pero pues bueno, también ir preparando los hombres, quizá llevar pants, ¿no? Que no hay que batallar con el cinto, la hebilla y todo esto, unos shorts que puedan tener más fácil acceso quizá por abajo o por arriba, entonces ropa que de alguna manera sabes tú que te puede ayudar a reaccionar rápidamente. Rápido, ¿no? O sea, para eso obviamente tenemos que tener mucha habilidad, ¿por qué? Porque o sea, si voy a llevar una ropa que me va a ser incómoda y que no me lo va a permitir, pues vamos a perder el tiempo, se trata de que pues la adrenalina está subiendo y estamos corriendo riesgos de que alguien nos pueda ver y de aquí que yo me quite un zapato y de aquí que me desabroche el cinto, pues finalmente se me pasa el tiempo. Y quizá incluso irte ya sin ropa interior, que eso también puede ser desde las sensaciones algo placentero, puedes ir reconociendo la sensación en tu cuerpo de saber que no tienes ropa interior, que ya vas hacia allá y pues todo esto va haciendo que la temperatura crezca. Una sugerencia también es, bueno, busca posiciones que te permitan moverte rápido, quizá tener encuentros eróticos de pie, donde a lo mejor ella solamente se doble o algo así y que puedan, si se dobla y nada más trae el vestido, pues entonces a lo mejor es más fácil que nada más se levante y ya sabes, así como, ah, no pasa nada, ¿no? O que el hombre fácilmente pueda volverse a cubrir, cosas que también puedan ayudarte a esta situación de cómo salir adelante si las cosas empiezan a complicarse y que, por supuesto, no dejemos de pensar que para este tipo de situaciones los lugares y los momentos de noche y con poca luz son mejores. sobre todo para poder mantener este ambiente de complicidad, de intimidad, aunque sabes que estás en un lugar público, aún así sigues estando más con tu pareja. Regresamos después de esta pausa comercial.